Amor mío Vine a buscarte, vine a buscarte Me hace falta tu presencia Para llevarte a mi mundo Tira mi vida traje un caballo de dietra Amor mío Vine a buscarte, vine a buscarte Me hace falta tu presencia Para llevarte a mi mundo Tira mi vida traje un caballo de dietra Traje un caballo de diestra con una buena montura Bien aperado de cabeza con un pellón nuevecito que le adorna la tereca Y un corazón dibujado, traspasado con una flecha Y en el tapa ojo trae bien dibujada las dos iniciales nuestras Las dos iniciales nuestras por el camino trochando A parearemos la bestia para así darte un besito en tu boca de princesa Que huele a suro mastranto y que sabe a fruta fresca Aguayaba, habanera, tú lo comprendes cuando en la mata se echa Música Si te vas a ir conmigo, oye mujer dame una buena respuesta Porque yo quiero ir contigo, mujer bonita, directamente a la iglesia Si te vas a ir conmigo, oye mujer dame una buena respuesta Porque yo quiero ir contigo, mujer bonita, directamente a la iglesia Directamente a la iglesia pasaremos luna y miel Allá en la llanura inmensa, en una casa de palmas que es la casa más fresca Oyendo en la lejanía el carro que se lamenta Y el pillio del chiriguare, pasaje lindo corrió por las tijeretas Corrió por las tijeretas, vámonos pa' mi llanura A vivir a esa bala abierta en donde brama la vaca y el becerro le contesta La vaca brama por su hijo y el becerro por la teta Y yo lloraré por ti, mujer querida, si es que algún día me desprecias